7 y 39 de la mañana y Lila Vendersky, nuestra productora, los viernes siempre te hace alguna propuesta alternativa de teatro y demás. ¿Cuál es la de hoy? Lila, buen día. Buen día. Esta semana se habló mucho de la ley de salud mental y hoy traje una obra que trata la problemática de la salud mental. Se llama La Casa Oscura, donde las dos protagonistas escribieron esta obra que tratan sobre problemas que ellas tienen, ¿no? Sobre pensamientos que las atormentan en el día a día. Una es Mariel Asensio, que sufre trastorno obsesivo compulsivo, y otra es Maruja Bustamante, que tiene tendencia a sentirse triste, a deprimirse, a sentir que algo le va a pasar. A raíz de todo eso, llegaron a diagnósticos, tratamientos y escriben esta obra. Como cuentan sus propios padecimientos con enfermedades mentales. Es su experiencia personal. O trastorno mental, sí. Entonces, es interesante porque lo primero que ponen de manifiesto es esta idea de tener que estar bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Aunque estás mal, vos decís que estás bien. Entonces, ponen el ejemplo del trabajo, que quizás vos en el trabajo te sentís mal y por medio de la estigmatización te la aguantás, ¿no? Sentir que te está por dar un ataque de pánico y te la comés por la duda de que después... Es que la enfermedad mental como no se ve, o sea, no te hace fiebre, qué sé yo, es como mucho más difícil de... Totalmente. Más estigmatizada también. Exacto. También hablan de la gente que te quiere, tus amigos que ya no te creen o que piensan que estás delirando. O, por ejemplo, que decís me siento mal y te dicen no, no te acompaño a la guardia. Y también, otro punto que es muy interesante es el tema del personal de salud. Cuando llegan, por ejemplo, una guardia porque sienten que se están por morir y... Con un ataque de pánico. Con un ataque de pánico y delegitiman las sensaciones que tiene el personal de salud, o las empastillan, etcétera, o son poco empáticos, porque son temas que... Eso es interesante. Ellas viven con esto, o sea, hay días que la mochila te pesa más, hay días que la mochila te pesa menos, pero con eso conviven. Es súper valiente que cuenten también ellas, ¿no? Y lo que me gusta de la obra es que es un quilombo un poco la apuesta, pero en el buen sentido, porque bailan, cantan, improvisan, se cambian, hablan con una pantalla, le hacen una canción a la sertralina, que es una droga antidepresiva. O sea, por momentos es súper divertido y por momentos tiene un grado de tristeza y de angustia por lo que pasa. Se llama La Casa Oscura, la dan a los viernes, o sea, hoy a las ocho y media en el Galpón Guevara, que es Guevara 3.26, dura 65 minutos. Bien, La Casa Oscura, entonces la recomendación de Lila Bendersky, también de este teatro que se usa cada vez más, ¿no? El teatro como testimonial que mezcla, ¿no? El docudrama, que los protagonistas que ves arriba del escenario cuentan algo que les pasó. Muy bien, gracias Lila. 7 y 42 de esta mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Maroon 5.